Intervalo para la tercera posición de la escala pentatónica menor Desde acá Como podemos ver Tengo que ir adecuando Mis digitaciones La digitación Normal de la tercera posición Es esta Y aquí hay notas que estoy tocando con otros dedos Pero es una cosa buena esto Porque en una situación musical real Nunca puedo planificar muy bien Con qué dedo voy a caer en determinada nota Entonces Tener la mayor cantidad de variaciones posibles Entrenadas es muy positivo Partimos de ese sol Desde aquí ¿Algunas frases? Intervalo para la tercera posición ¿Hagación de la tercera posición? ¿Apipeas? 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 ¡Valeas!